¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? ¿Vídeo o vídeo? ¿Vídeo en mi canal? Soy Luis de Ketchup y bueno pues hoy estamos en un vídeo muy muy guay porque voy a enseñar cómo hacer los labios de muchísimo colores en plan, es como... hoy tengo ganas de pintarme el labio de Dios de color rosa y el labio de ojo de color azul es muy fácil y es que lo único que necesitamos es pintar los mates así que chicos si queréis saber cómo se hace esto empecemos con el tutorial bueno entonces los colores que recomiendo es que combinen, yo otra cosa no doy, ¿por qué? porque si vosotros queréis pintar un labio no sé, un rosa chicle como puede ser este de Sephora en el tono 8, bueno perdón ser 8, pues vale, pintaros no pasa absolutamente nada disfrutad con el maquillaje generalmente yo los colores que voy a usar van a ser Coco Cake de Kylie Cometi y después voy a usar este en color un salmón más o menos es que no puedo decir tampoco el tono porque le quité la piel de tinta desde aquí abajo me quedé como con la segunda que viene abajo y no sé, no me voy a poner el tono por ningún lado después de pintarnos los dos labios lo que tenemos que hacer es estar como unos 5 minutos bueno, menos de 5 minutos con la boca abierta para que los dos colores se sienten bien o los dos labios ahora lo que vamos a hacer va a ser pintar como la mitad de un color y la mitad de otro en este caso voy a usar el Posy Cake de Kylie Cometi y el y este de Sephora o sea, que he dicho antes el tono 08 y ahora volvamos más locas y nos vamos a pintar con 3 colores y ahora vamos a usar estos tres colores lo que he usado antes Posy Cake de Kylie Coco Cake y el de Prima lo que voy a hacer es ponerlo en modo de tablero de ajedrez por ejemplo incluso también lo podemos hacerlo con 4 colores en plan en vez de ponerlo aquí de Prima pues lo pondríamos por ejemplo otro mate en plan de otro color por ejemplo el Sephora o este mate yo he probado con barra no lo recomiendo mucho porque como en barra no me gustan porque me parece bueno, es como otra sensación que no te da los líquidos no sé no me explico pero es que no me gustan normalmente lo que vienen en barras y bueno esta es mi idea yo esto la verdad es que lo llevo hasta cuando voy a ir de YouTube la verdad yo esto lo he usado últimamente muchísimo porque es una cosa que me encanta y la verdad es que yo antes lo he probado en plan con venta al avión de estos en barra normal y corriente y claro, pues esto pues se pasa vale porque son los normales y corrientes de toda la vida eso les pasa no son ni mate ni son fijos y otra cosa también que he intentado pero que tampoco no me salió muy bien yo creo que también era por los colores que usé pero quiero usarlo otra vez y a ver que tal incluso venga lo voy a probar otra vez en directo venga ponerme un gloss en la mitad de los labios tanto superior como si superior lo estoy bien superior como inferior y después voy a echarme otro color vale este es el gloss que tengo también de primal y bueno es el tono 15 nude y aparte lo bueno de hacerse lo así de meternos un color y meternos otro que creo que no lo necesitariamente está como esos 3 minutos o lo que sea con la boca abierta yo creo que no funciona realmente porque eche el mate bueno es que si os doy cuenta son colores bastante muy 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 parecidos y yo creo que por eso no funciona así que esta vez voy a echarme el Pozze Cake que es prácticamente no sé como más diferente pues la verdad es que no se mezcla mucho pues la verdad es que queda muy bien en plan que pasa que es lo que he dicho antes que me lo eché con este y yo creo que es realmente el fallo de youtube brilla no brilla brilla es lo típico de esto de halloween que te pinta como la cara así de de coleto y después esto como en y tal porque es como brilla no brilla ¿no? si lo hice bien pensaba que lo hice mal os voy a contar aquí abajo la experiencia con esto ¿vale? en plan si funciona bien normalmente se acaba mezclando lo que sea ¿vale? así en el seco lo dejo aquí abajo bueno espero que te haya gustado este vídeo así en el seco nuevo en el próximo bye he 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 he